Ya sé, mindinos, ya firmé, Shirin. Programarán la cirugía. Murat escuchará. Gracias a Dios. Él es Akán, Shirishche. Pongamos la denuncia con él. Yasemin, ya le contamos todo al jefe Jebat, pero nada ha cambiado. Serpir sigue libre e impune. Hablar con Akán no... no servirá, no creo que funcione. Debería funcionar, Shirin. ¿Cómo haremos? ¿Recuerdas la última vez? No teníamos pruebas. Esta vez sí las tendremos. ¿Qué haremos, Yasemin? No tengo idea, pero... necesitamos dinero para lograrlo. Yo no tengo nada, ¿y ustedes? 20 liras o algo así. Gasté lo que tenía en este lugar. No tengo nada. Yo tengo en casa. Busquémoslo. Yasemin, no podemos. Serpir debe estar vigilando tu casa. ¿Y si pedimos prestado? Les dije que tengo dinero en casa. Debemos ir. No tenemos opción. Espere. Shh, espera. Por el frente no pueden estar vigilándolo. Vamos. Vamos. ¿Por aquí? Listo, vámonos ya Hay una cámara ¿Qué? ¿Que hay una cámara aquí? No sé Váyanse, debe haber más de estas aquí adentro Ya váyanse, ¡salgan! ¡Meto! ¡Que salgan! ¡Gracemin! Alguien estaba vigilándome ¿Pero quién? Espera en uno Significa que estuvieron ahí Quería preguntarte si le diste llaves a alguien No Shirin tenía un fuego y lo devolvió ¿Ocurrió algo? Es que hoy escuché ruidos en tu puerta Arda Arda La puerta está abierta Virkan ¿Qué? ¡Miserable! Aún peor, es un pervertido ¡Ese hombre está loco! ¿Cómo se atreve a hacer algo así? No puedo creerlo Virkan ha estado vigilándome y espiándome Lo hizo todo el tiempo Depravado No, puedo entrar ahí de nuevo Imposible Cálmate Debemos irnos con cuidado Bien Bien ¿Qué hacemos? Si vigila tu casa También tu teléfono Es cierto Es cierto Lo sabe todo Lo sabe todo Hay que deshacerse de este teléfono ¿Qué hacemos? ¿Es seguro? Lo es Descuida Yo me encargo Graba Listo Hola, Irene ¿Quién habla? Es Shirin ¿Shirin? ¿Este número es nuevo? Sí Es uno que me prestaron ¿Lo cambiaste para que no te encontraran? No No es eso El mío se averió y una amiga me prestó este Irene Te llamo porque necesito que me hagas un favor con Serpil Dime Eh Necesito trabajar No tengo dinero Shirin, ¿estás loca? ¿Crees que Serpil te perdonará después de todo lo que hiciste? Adiós ¿Así de malo fue? Por supuesto Armó un escándalo y dijo que fuiste una ingrata con ella luego de ayudarte ¿Por qué no hablas con Serpil? Dile que estoy arrepentida y que quiero volver Y que no tengo nada de dinero ¿Yo? Mi loca Por tu culpa ahora desconfía más y vigila todo lo que hago ¿Sigue siendo tu proxenita? Claro ¿Cómo crees que sigue haciendo dinero? Entiendo Bien Entonces no le vayas a decir a Serpil Eh, que quede entre nosotras Adiós La tenemos Llegó Díganme Hablé con Irem Y la grabamos ¿Qué hay de ti? Ya hablé con Burju Lo tengo Creo que ya tenemos buenas pruebas La misión fue un éxito ¿Por qué me ven así? ¿Es mi cabello? Meto, acompáñanos a contarle todo al jefe Akam ¿Enloqueciste? Tengo una condena de 10 años Si voy, me pueden encerrar No puedo Hablemos con él Quizás Logremos rebajarla No puedo hacer eso Creí que nos ayudarías Dijiste que no me abandonarías Y es lo que haces ¿Pero qué dices? No es cierto Es por mi madre No puede enterarse de esto Yo por ti haría Por ustedes haría lo que fuera Menos ir a la policía Es Nevin Hola Nevin Yasemin Tengo excelentes noticias Dime Mañana por fin van a operar a Murad ¿Qué? ¿En serio? Mañana la operan Fue muy rápido Sí Pero Murad está triste ¿Por qué no vienes a verlo? ¿Está triste? ¿Y eso por qué? No lo sé Quizás esté asustado Deberías venir Bien Por favor no lo dejes solo, ¿sí? Voy en camino ¿Qué ocurre? Debo ir al orfanato Yasemin, ya hoy fuiste a verlo Puede que Serpil ya sepa O lo sabrá pronto Hablaron con Irem Y yo con Burju Si le dijeron a Serpil Seguramente ella tendrá ahí a sus hombres Sí, pero tengo que ir Murad está triste Está asustado Debo ir para calmarlo Yasemin Eso es muy peligroso Pero es por Murad Él estaba llorando Necesito ir Bien Te acompañamos No Tienen que hablar con Akán No hablaremos con él sin ti No te dejaremos sola Vamos contigo Vamos Mi madre Qué raro Hola madre Dime Madre Madre Madre, dime Madre Madre, ¿qué ocurre? Beto Te están buscando Tengo miedo No temas, madre Cálmate Madre 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 Esperen aquí No, Meto Espérenme No puedo esperar más Iré a ver Cálmate, Shirin Dejemos que Meto se encargue Ahí viene Meto ¿Está bien? Meto Dino si tu madre Está bien No No está ¿Acaso la lastimaron? Si mi madre está mal Todos estarán igual Empezando por Serpil Vamos a la estación de policía Hablarás Les diré todo lo que sé No seré un cobarde Así vaya a prisión Cariño ¿Te encuentras bien? Sí, pero ¿Cómo está él? Bien Ansioso Me parece que le asusta la cirugía Lo calmaré Cariño No, cariño No me olvidé de ti Es que estaba muy ocupada ¿Ves? Dije que vendría y vine También te extrañé mucho Sí, estaré ahí Estaré ahí contigo No te dejaré solo Estaré esperándote Luego De tu cirugía Una nueva vida Nos espera los dos Departamento de Policía de Estambul Entremos ya Meto ¿Por qué no esperas aquí? Ellos podrían detenerte Entraré Y pagaré mi condena Meto Gracias Eres un buen hombre Vamos Hola Queremos hablar con el jefe Akán Chiristye Espere ¿Está el jefe Akán? Bien Gracias El jefe está en una reunión ¿Sabe cuándo terminará? Nadie sabe Podríamos verlo hoy Si lo esperamos aquí Como dije No sé cuándo termine Esperen si quieren ¿De qué se trata? Quizás pueda ayudarlos No Debemos hablar personalmente Como usted guste 19-8 Entendido Deben comunicarse con el jefe Yasemin Yasemin Mejor esperemoslo Podemos hablar con alguien más Tenemos pruebas para demostrarlo No No podemos Meto Debemos hablar con él Virkan le teme Yasemin Quizás el jefe Jebat Nos cree esta vez Tenemos las pruebas Pero Virkan no le teme a Jebat De hecho Hace muchas cosas en sus narices Debemos hablar con el jefe Akán Entonces será mejor que esperemos Aguarde ¿Qué ocurre? El oficial que trabaja con Virkan ¿Dónde? Chirin No voltees Debemos irnos ya Vamos Tranquila Tranquila Vamos antes de que Virkan se entere Cálmate Debemos irnos de una vez ¿Tendrás el número de expediente del caso 11-04? Claro ¿Qué hacemos ahora? Vendremos mañana No hay nada que temer ¿Sabes qué? A mí también me operaron de niña Sí Es cierto Sentía mucho dolor Y el doctor dijo que lo mejor era operarme Así que me operaron Y no me dolió más Sí Porque comí mucho helado Claro que estaré ahí Estaré contigo Sí Es cierto He estado muy ocupada Pero a partir de hoy Mi atención Sin importar qué Será Para ti ¿Está bien? Te amo mucho Nunca lo olvides ¿Bien? Gracias, Emin Vamos, come Debes comer algo No puedo ni pensar bien Por Dios ¿Quién será? ¿Quién será? Discúlpenme Ah, hola, Arif Bien, no hay problema Nos vemos ahí Está bien Ya salgo Debo salir Regreso en unas horas, ¿sí? ¿Qué sucede? ¿Quién es Arif? Un sujeto que conozco desde hace mucho tiempo No deberías ir Calma, con Arif no hay problema Le confiaría hasta mi propia vida ¿Y qué es lo que quiere? Él necesita verme por algo urgente ¿No dijo de qué se trataba? Ah, oye, Meto ¿Y si trama algo? No, no se preocupen No trama nada Ustedes sí tengan cuidado Cierren la puerta con llave Y apaguen las luces ¿Bien? ¿Es Jim? Vamos, Yasemin Responde Hola Adelante Bien Los escucho ¿Cuál es ese asunto de vida o muerte? Señor Nuestras vidas peligran Nos persiguen hombres peligrosos Uno de ellos es Sí Uno de ellos es Policía ¿Policía? Lo es ¿Quién? Virkan Virkan Atilgan El jefe de policía Ah, disculpe Posiblemente sea por la cirugía de mi hermano Adelante Conteste Vaya Hola Yasemin ¿Cómo estás? ¿Dónde te encuentras? ¿En la policía? Ah, escucha bien, cariño Ah, si quieres volver a ver a Murad Sal de ahí De inmediato ¿Qué? ¿Qué está diciendo? Digo Que si quieres ver a tu hermano de nuevo No No lo toque No lastime a mi hermano Pues ya lo hice Dígame Buen día, señora Vine por la falla del calentador ¿El calentador? Yo no lo he reportado Pero lo tengo aquí en sistema ¿Por qué no me deja revisar? Dios mío Quizás las chicas lo reportaron Está bien Podría ser peligroso Entre Santo cielo ¿Cuándo sucedió? ¿Y por qué no me dijeron nada? Si te importa su vida Sal de ahí Sin decir una palabra No bromeo Yasemin Si dices algo Te puedo jurar que Nunca más Podrás ver a tu hermano de nuevo Nevin Nevin Yasemin Yasemin Perdóname Por favor No fue mi intención No fue tu culpa Nevin No fue tu culpa Encontraremos a su hermano Ojalá Ojalá No viviré si le ocurre algo Yasemin Yasemin Ve No No llores Hola Yasemin Es Egber Hola Egber Yasemin Intenté hacer una videollamada Mi teléfono es muy viejo ¿Por qué lo dices? Yasemin Tengo a Murat ¿Tienes a Murat? Cuelga Ya te llamo Dios mío Está con Murat Llama a Egber por video Dame Cariño Cariño Jem Te rescató Yasemin Tranquila Él está asado Yasemin Puedes hablar con tu hermano Tómate tu tiempo Y luego hablamos ¿Sí? ¿Sí? Cariño Estás bien Me asusté Me preocupé mucho ¡Suscríbete al canal! Ayúl ¡Suscríbete al canal! Podemos hablar un minuto Muchas gracias No me agradezcas nada Murad es mi vida Yosemite Escucha Te lo agradezco Salvaste a Murad Si no fuese por ti No quiero imaginarme que le hubiese ocurrido Te lo agradezco tanto Eso es todo Si me disculpas Debemos ir al hospital Nos esperan allá Operarán a Murad Quirófano 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Cómo salió? ¿Está bien? Está bien. La operación fue un éxito. Ya lo traerán. Muchas gracias. Gracias. Gracias a Dios. Gracias. 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 Gracias.